Hola, soy Lorenzo de Atariao.es y hoy te traigo un vídeo sobre cómo puedes crear tu propio VPS, cómo puedes levantar tu propio VPS. En este caso y para este vídeo me voy a dedicar a levantar un VPS en concreto en la nube de Oracle y lo voy a hacer así porque es realmente sencillo y en un par de pasos lo vas a tener funcionando perfectamente. Además de esto, el paso o como paso previo a lanzarme a crear ese VPS, pues voy a generar una clave público-privada que va a permitir no solamente acceder a ese VPS, sino acceder a todos aquellos VPS que tengan la misma clave público-privada. Desde luego esto es un paso fundamental. Siempre podrías utilizar el tema de usuario y contraseña, pero la ventaja de utilizar clave público-privada es brutal respecto a la de usuario y contraseña, por la simple razón de que usuario y contraseña te tienes que recordar siempre la contraseña que estás utilizando, mientras que clave público-privada pues no te tienes que acordar de nada. Simplemente tienes que lanzarla o tienes que ejecutarlo desde donde tengas almacenada esa clave privada para que puedas acceder fácilmente a ese servicio donde esté alojada la clave pública. Bueno, que me estoy despistando porque lo importante es el VPS. Y ahora me dirás, ¿y para qué quiero yo tener un servidor virtual? ¿Para qué quiero yo tener un servidor virtual alojado en la nube? Vete a saber dónde. Bueno, pues tener un servidor virtual es algo que te puede venir fantásticamente y en concreto, particularmente, es muy probable que lo tengas aunque lo tengas parcialmente. Me refiero a que, por ejemplo, si tienes archivos alojados en cualquier nube, ya puede ser Google Drive o Dropbox o cualquiera de estas, parcialmente tienes un cachito de un VPS. Lo que pasa es que solamente lo tienes dedicado al almacenamiento. Y es que en un VPS puedes guardar archivos. O sea, imagínate que tengas, por ejemplo, la cuenta de pago de Google Drive, por ejemplo, de Cloud Drive o como se llame ahora, pues en lugar de eso lo que puedes hacer es levantarte un VPS y en ese VPS guardar toda la documentación que quieras y luego sincronizarla con tus equipos a través de diferentes servicios que te iré contando a lo largo y ancho de todos los capítulos y episodios que vendrán a partir de aquí. Como te digo, es una de las grandes ventajas porque lo que vas a hacer es que ese dinero que le dedicabas a tener una nube pública, pues ahora lo vas a tener en tu propio VPS. Y claro, no solamente vas a poder almacenar datos, sino que además de almacenar datos, puedes levantar tus propios servicios. Y ahora te preguntarás, ¿pero qué servicios? Pues cualquier servicio que quieras. Un servicio de alojamiento de archivos, como te acabo de decir, pero también puede ser un servicio de música, un servicio de fotografía, en fin, todo ese tipo de servicios los puedes tener. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Pues ya te los puedes imaginar. La ventaja de tener contratada a Google Drive, por ejemplo, o a Dropbox o cualquiera de estas, es que ellos se encargan de tener todos esos VPS levantados o todos esos servicios levantados para que tú puedas disfrutar de ese servicio. En el caso de que tú te dediques a levantarte el VPS y a instalar un servicio para el alojamiento de archivos, te tienes que preocupar de que ese servicio esté en funcionamiento. Con lo cual le tienes que dedicar un poco más de trabajo. Pero yo creo que vale la pena, porque no solamente vas a poder exprimir al máximo esos dineros, sino que además vas a poder disfrutar de muchos otros servicios que, así, de primeras, los que te acabo de decir, seguro que no te dan. Bueno, dicho lo cual, lo primero es el tema de la clave público-privada. Vamos a generarnos una clave público-privada para que sea mucho más sencillo acceder a estos servicios. Para esto te dejo en las notas del vídeo un enlace para que te sea más sencillo la generación. Yo voy a utilizar esto aquí, sh menos, perdón, keygen-trsa. ¿Dónde lo quiero que lo guarde? Pues le voy a decir que me lo guarde aquí, pero no que me lo guarde así, sino que me lo guarde como, por ejemplo, curso, que me mola. Curso, esto sí. No le voy a poner ninguna passphrase y ya está generado. Ya te he dicho que esto iba a ser más rápido de lo que te podías imaginar. Ahora ya se hacemos un cat, home, Lorenzo, sh, curso. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la clave privada y, en fin, ahí tenemos todo el tema. Bueno, una vez hecho esto, vamos a Oracle y aquí ya tenemos Oracle y lo que vamos a hacer, voy a reiniciar, a reiniciar, a refrescar esto un poquito. A ver, porque antes de hacer el vídeo, pues lo he probado, aunque tenía una instancia de hace unos días, pues por si acaso. Nunca se sabe lo que puede suceder, que esto siempre es una sorpresa. Bueno, ahí tengo una instancia que he terminado y ahora vamos a crear otra instancia. Creamos otra instancia. Simplemente le tienes que dar botón crear instancia. Le vamos a poner un nombre molongo, como puede ser, por ejemplo, instancia, para que no sea muy larga, hombre. Curso, va. Curso. Curso o ejemplo. No. Vps. Un nombre, efectivamente, un nombre brutal. Vale. De aquí, bueno, aquí podemos elegir cosas, pero yo en principio no voy a elegir nada. Aquí donde dice agregar clave sh. Bueno, pues le vamos a decir que cargar archivo de clave pública, que es la que acabamos de crear. También tenemos la posibilidad de que genero un par de claves y tú te las descargues, pero bueno, ya has visto que generarla ha sido cuestión de unos segundos. Ahora vamos a hacerla. Esto ha salido en otra pantalla, tú no lo estás viendo ahora. Ahora. Y le vamos a subir esta. Curso.puff. Abre. Vale. Ya la tenemos subida. Por ahora no vamos a decirle nada más. Me falta decirle una cosa, me falta decirle una cosa. Aquí no hay nada más, yo creo. Vps, ubicación. Aquí, sí, siempre. La imagen. En lugar de seleccionar Oracle Linux, lo que vamos a seleccionar, evidentemente, y esto ya te lo podías imaginar. A ver si me deja aquí cambiar. Vamos a seleccionar. Tip, 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 tip. Madre mía. Canonical Ubuntu. Aquí está. Seleccionamos la imagen. Ya la tenemos ahí seleccionada. Y ya está. Con esto, te has visto que era súper sencillo. Ahora decimos crear. Y ahora toca. No sé si ahora, ahora, ahora. Oye, pues ha coincidido justo, ¿eh? Vale, pues aquí ya nos dice el tema. Ahora, ¿qué nos tenemos que fijar aquí? Sí. Bueno, ya has visto que la imagen que está creando es Canonical Ubuntu 20.04. Lo está creando en la región de Frankfurt. Y aquí tenemos la dirección pública del servidor, del VPS que nos ha creado. Vamos a darle al botón de copiar. Y vamos a esperarnos un poquito. Ya está. Madre mía, qué maravilla. Vale, ahora, pues simplemente es SSH, el usuario. Nos falta el usuario. ¿Dónde está el usuario? El usuario está aquí. Ubuntu. Usuario Ubuntu. ¿Vale? Pues entonces es SSH menos I. Sí. El archivo estaba en .ssh barra curso. Y ahora es Ubuntu. Y ahora nos queda que sea la dirección. Le damos a eso. Y ahora nos dice tal, 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 pam, 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 pam. ¿Te fías? Yes. Entonces, añade nuestro, el usuario, bueno, añade la IP al listado de host reconocidos. Y, señoras y señores, ya estamos dentro de nuestro VPS. Ya estamos dentro de nuestro VPS. Tenemos aquí un uso de un 3,7% de 50 gigas. No está nada mal para hacer tus cositas. Ya puedes hacer ahí tus cositas. Tienes aquí algo de información y cosas de estas para que puedas ver. Y ahora, pues, ya tienes aquí acceso a todo lo que quieras. Como veis, esto está configurado con BAS RC. Con BAS, perdón. Ahí, BAS RC es donde tienes los, la configuración. Vamos a verla. Ahí tienes la configuración, que tienes ahí unas pocas de cosas. LA, LL, LS, bueno, en fin. Tienes ahí unos pocos alias y unas pocas configuraciones. Pero ya has visto que es súper sencillo. Ahora, me voy a salir del VPS y vamos a hacer aquí alguna cosita para que veas que... A ver... Por ejemplo, voy a copiar el archivo útils. Entonces, igual que hemos hecho anteriormente, que tenemos aquí el SSH-I no sé qué no sé cuánto, lo que vamos a hacer ahora es SCP y vamos a copiar TGAPI, punto PI, control E, dos puntos, barra TMP. Vamos a copiar ese archivo y ya has visto lo sencillo que es. SCP, el nombre del archivo, menos I, para indicarle que vamos a utilizar esa clave público-privada y, a continuación, el nombre del usuario, que en este caso era Ubuntu, y la dirección IP. Y luego, por supuesto, ¿dónde lo vamos a copiar? A TMP. Y me dice que... o no. SCP... Está bien, ¿no? ¿Por qué no? Se ha perdido la conexión. A ver... Algo estoy haciendo mal. Malamente... A lo mejor no se puede copiar archivos. Pues, a ver, ¿cómo que no se va a poder copiar? Ah. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a copiarlo directamente a mi directorio. No me deja copiar. Mira, a lo mejor hay algún tipo de permiso que no está permitido o... Algún permiso que no está permitido. A lo mejor me falta habilitar algún permiso. Tampoco me voy a poner ahora a hacer esto. Voy a probar con otro tipo de archivo. Touch. Mira qué bien. Documento. Y ahora vamos a intentar copiarlo. SCP-documento.txt era. No, no me deja copiarlo. No me deja copiarlo. Espérate un momento. Menos y. Ah. Uy, señor. Menos y, ¿vale? Documento.txt. Vale, el orden de los factores altera el producto. Sí, efectivamente. Mira que me lo imaginaba. Claro, hay que poner primero la... ¿Cómo se llama? Hay que poner primero la clave público-privada y luego decir lo que quieres copiar. Vamos a volver a copiar otra vez el archivo que queríamos, que era el archivo sctg.tgapi.py y lo vamos a copiar en TMP. Vale, perfecto, perfecto. Ahora sí. Y ahora vamos a irnos directamente a conectarnos. Vamos a ir al directorio TMP. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos el archivo. Fíjate que está aquí abajo. Madre mía, a menudo dos minutos de pánico. A ver, ahora te estarás preguntando, ¿pero este hombre cómo no acierta con eso? Bueno, pues no lo acierto porque yo lo tengo configurado en el archivo ssh. O sea, perdón. .ssh barra config. Mira. Exit. Control L para que sea un poquito mejor. LS. Está aquí. ssh barra config. En ese archivo yo tengo configurado cada uno de las máquinas a las que habitualmente me conecto y además tengo configurado cuál es el usuario por defecto y no solamente cuál es el usuario por defecto, sino también la clave público-privada que utilizo. Por ejemplo, por ejemplo, yo puedo hacer esto. ssh oracle. Creo. ¿Ves? Yo tengo una instancia, que es la otra instancia que tienes por aquí, la otra instancia, y lo tengo configurado de manera que accedo directamente. No tengo que meter todo, ni tengo que aprenderme la IP de memoria, ni tengo que aprenderme qué clave público-privada estoy utilizando para cada una de las instancias. Todo ese tipo de cosas las puedo obviar por completo y me puedo dedicar perfectamente a lo que a mí me interesa. Y lo que a mí me interesa básicamente es poder conectarme de manera rápida y eficiente. Y esto es un poco lo que te quería contar. Esto es un poco lo que quería que dieras. Lo sencillo, fácil, cómodo y práctico que es tener un VPS. En próximos vídeos te enseñaré mucho más. Por ejemplo, te enseñaré cómo puedes configurar BASIT, que ya verás que es una herramienta que le vas a poder sacar una barbaridad de potencia, en el caso de que estés utilizando BASIT. Luego también te enseñaré cómo puedes crear un webdap y este tipo de operaciones que seguro que le vas a sacar muchísimo partido. Por supuesto, en el próximo, lo que te voy a mostrar es cómo puedes, bueno, en el próximo o en el siguiente, cómo puedes instalar Docker. Y a partir de Docker vamos a correr, pero vamos a correr como si nos persiguiera el propio demonio. Así que nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Venga, hasta luego.